Pues yo creo que el cambio tiene que ser fundamental, porque en este país, primero todo el mundo habla de educación, es increíble, todo el mundo sabe algo de educación y todo el mundo además se atreve a decirlo en público. Y lo que necesitamos es esa mayoría social que necesita un buen sistema educativo y que necesita un buen acuerdo entre todos y todas de que es un sistema educativo necesario en el siglo XXI. Yo creo que por eso es tan potente el trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos años y ese trabajo que se ha hecho en el marco del Foro de Sevilla con ese acuerdo al que hemos llegado. Porque tenemos que decirle a la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía necesita un sistema educativo equitativo donde todo el mundo pueda llegar hasta donde quiera llegar, donde no dependa de su capacidad económica o de su capacidad y su capital cultural, que también está ahí, para salir adelante en el sistema educativo y llegar al más alto sitio posible en su formación.